¿Qué tal raza? Les saluda su amigo Chamuel. Pues miren, hoy nos llevamos una derrota, pero nada más fue la de esta noche. Así que yo forzosamente les explico, les suplico, es más, les imploro a la empresa que nos vuelvan a poner otro viernes espectacular para darle la revancha. Es más, amar a Microman, a Microman para que se ve y lleve una paliza, la paliza de su vida. Estoy, estoy furioso, no estoy contento, me lastimó mi hombro. No, 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 no quiero, ni tengo, ni me salen las palabras. Pero eso sí, Microman, ¿dónde te encuentras? Cuídate, porque voy a ser la peor pesadilla de tu vida. ¡Au! ¡Mamá! Ya saben, aquí hay niños chiquitos, pero es la pasadilla, no está conforme, pero descanso a gusto. Descanso a gusto porque me estoy relatando. No estoy contento porque no me llevé la victoria, pero están todos ustedes, cámara, que están viendo que el público está de nuestra parte, que está de nuestro lado. ¿Qué es lo que más importa? No importa si ganas o pierdes. Lo que importa es el público donde está de tu parte. Y esta noche nos llevamos al público. ¿O no, cuíje? ¿Qué tal, amigos? Les hablas conmigo a mí para decirles que esta noche no ganamos. Pero sí, el público fue ganador y saben contentos. Eso es lo que me da gusto a mí, estar contento el público.